Por ahí dicen que nosotros, todos los hombres somos una cuerda y borrachos Y que vivimos por ahí, del timbo al tambo poniendo y llevando cachos Por ahí dicen que nosotros, todos los hombres somos una cuerda y borrachos Y que vivimos por ahí, del timbo al tambo poniendo y llevando cachos Menos mal mi mujercita dice que yo soy un santo Porque últimamente primo ve que soy un buen muchacho Y el buen esposo y buen hijo se merece ese buen trato Claro que hay otros que dicen que yo vivo parrandeando Que más hace la hormiguita si vive de su trabajo Y el que pega ese se empata, que dicho pa' tan exacto Si el perro y el hombre comen y lamben en cualquier plato También dicen que nosotros, con las mujeres nos creemos los más machos Y que sacamos las uñas y las escondemos que somos como los gatos También dicen que nosotros, por donde quiera vamos picando y picando Y que a la hora y la verdad, en el amor no somos más que payasos Pero ya no hay que perder, aguantemos otro rato Así como la matraca que ve a guayar en el charco Y yo que por una dama, soy loco desde muchacho ¿Cómo no voy a quererlas? ¿Por qué no adorarlas tanto? Si son la flor más hermosa, por eso las idolatro Y me perdonan señores, que se los diga en tono alto Que después de las mujeres no hay más flores en el campo